Hoy está un día especial para mí, hoy Luis Ángel está casi 21 años y está en la vida. Nos quiero honrar con un video, nos quiero más tanto visitar a tu Aruba que a nosotros no te quiero. Luis Ángel está en la vida, a nosotros también está en la vida, a nosotros tenemos seguridad en Aruba. Entonces, me quiero que no me siga, me calla. Mi dolor está sigue, me escoz, pero me está sigue valiente. Luis Ángel está en la fuerza de seguir y hago un día con Hopi Cos, Hopi Sentimiento, Hopi Cos, me tiende mi vida, paso hago el día de Venezuela, de Hacienda, de Independencia, de mi país. Y hago en mi yuva nace. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti, cumpleaños Luis Ángel, cumpleaños feliz. ¡Feliz cumpleaños, papi! Te amo donde quiera que estés, mi amor. Te amo. El video está un cantito con mi hermano, Homber, Asaka, el Skirpi. Y es una manera, un protesta sano. Es una protesta sano. Es algo que... Me piensa en los misterios. Él queda así, una bonita. Es algo así, una bonita. Mi despertó a Aruba por disfrutar de ella, compartir, ayudarnos, sigo con nos lucha. O sea, mi no está para quieto. De manera, me avisa, o sea, mi yuva es no está físicamente, pero espiritualmente está vivando a mí. Y tiene Hopi gente que te estimé, esta Hopi gente que te queda con él. Entonces, es merece, es merece que nos está así hasta donde es por llegar. Es esta básicamente, esta algo bonita. Mita quiere, vos so, tabai, ten de DJ y mita quiere, que cantica aquí tabai, queda pa, basta tiempo sonando en la cabeza de Hopi gente en Aruba. No tiene ningún derecho al culpable que le caiga la verdad y también al que se opone a tal realidad.